Yo de Margarita lo que recuerdo es su dinamismo, su ser incansable y su capacidad para nunca sacrificar ni la cultura, ni la ilustración, ni el buen humor y poder combinarlos con el compromiso político, con las mejores causas de la izquierda, yo diría que no solo de la izquierda, sino de las sociedades. Sus compromisos con las revoluciones y con la movilización nunca la llevaron a dejar de un lado su gran compromiso con la cultura y con la literatura y el cine en particular. Para mí fue una maestra inicial cuando fuimos estudiantes y coincidimos en algunos proyectos políticos.